El presidente municipal de Cárdenas, Rafael Acosta León, realizó un exhorto a la PGR, a la Policía Federal, a Petróleos Mexicanos y a las instancias que les corresponda intensifiquen aún más la vigilancia en los ductos de gasolina existentes en el municipio para así evitar las tomas clandestinas que se pudiera presentar por el caos que prevalece en el país por el alza a los precios de las gasolinas. Recordemos que esa parte es un tema federal que tanto Pemex como la PGR deben de poner atención importante, pero sin embargo sí hay ese riesgo en virtud de tanta situación que hay en el municipio, en el estado, en el país, de marginación, de pobreza y mucha gente se ve lamentablemente envuelta en eso. Pero con ese incremento a la gasolina ¿se prevé eso? Pues sí, sí, claro, está previsto. Lamentablemente hay una parte donde todo este andamiaje de delincuencia tiene su operatividad. Entonces yo creo que sí se prevé que haya mayor incidencia delictiva en esa parte, pero bueno ya competirá a PGR, a la propia policía que tiene Pemex, que se encargan de vigilar los ductos. ¿Y qué dirían ustedes que se encargaran que se aumentara la vigilancia por el riesgo a la población que existe? Claro, claro que sí, desde luego nosotros haríamos un exhorto a Petróleo Mexicano y a la propia PGR y a la propia Comisión de Seguridad que tiene Petróleo Mexicano para poder llevar a cabo una mejor vigilancia. ¿Ahora hace riesgo de explosiones también por el almacenamiento de gasolina en casa? Sí, ya han existido, ya han existido. Nosotros a través de la PGR se ha hecho un barrido en el municipio y ya ha existido mucho de comisión en esa materia, pero sí tendrán que poner a mayor atención PGR y el gobierno federal. Gracias. 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 Gracias.